Música 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 ¿Por qué será que algunos lo tienen grande, otros chiquito, algunos lo tienen largo y otros negro? Oye, ¿pero de qué tú me estás hablando? Pues naturalmente te estoy hablando de un... ¡Pigote! Música ¿Por qué será que algunos lo tienen grande, otros chiquito, algunos lo tienen largo y otros negro? Música Bueno, linda, dime entonces al público cómo es que a ti te gustan Bueno, chicos, a mí me gustan negritos, cortitos y bien larguitos, ¿ok? ¡Uh! Música 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 ¿Por qué será que algunos lo tienen grande, otros chiquito, algunos lo tienen largo y otros negro? Oye, ¿pero de qué tú me estás hablando? Pues naturalmente te estoy hablando de un... ¡Pigote! 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 Música Oye, mi negro, yo quisiera saber el porqué con tus bigotes me enloqueces cada vez ¡Hey! Me da cosquilla por aquí, sí Me da cosquilla por allá, no Mira papi, tú no te puedes despedirar porque si tú te me duermen yo te lo puedo cortar ¡Hey! Ven, dime si te gusta mi locura Ven, dime si te gusta mi figura Ven, dime si te gusta mi locura Ven, dime si te gusta mi figura Ven, dime si te gusta mi locura Ven, dime si te gusta mi figura Ven, dime si te gusta mi locura Ven, dime si te gusta mi figura Bueno linda, dime entonces al público como es que a ti te gustan Bueno chico, a mi me gustan negritos, gorditos y bien larguitos, ok Después de un minorecho luego quisez esa cocara paz te sonroje que lo que neII reactiona Ya saben me anymore y me cae ve capa terra y no pede una mala sya ¡Suscríbete! 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 ¿Por qué será que algunos lo tienen grande? ¡Otros chiquito! ¡Algunos lo tienen largo! ¡Y otros negro! ¡Oye! ¿Pero de qué tú me estás hablando? ¡Pues naturalmente te estoy hablando de un... ¡Bigote! Desde hace tiempo se usan los bigotes Hay pequeñitos y también los de grandotes Mucha tautela si me quieres agarrar Porque así tú me lo haces No te lo voy a pasar Yo soy linda Cariñosa y pretenciosa Los bigotes me ponen graciosa Eres de grosero Pues te me atraviesa Tu pulso y bigote A mí no me interesa Me gusta el bigote pa' ti pa' besar Me gusta el bigote pa' ti pa' besar Me gusta el bigote pa' ti pa' besar Me gusta el bigote pa' besar No te me vengas Me vas a convencer Con este mostacho No me besas otra vez Lo lamento Quiero un bigote que frescura Un poco gordo Que se vea su dulzura No me interesa No me vas a envuelver Con tu necio bigote Que ya casi dice vea Me gusta el bigote pa' ti pa' besar 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 Ven, dime si te gusta mi locura Ven, dime si te gusta mi figura Ven, dime si te gusta mi locura Ven, dime si te gusta mi figura Oye, mi negro, yo quisiera saber El por qué con tus bigotes me enloqueces cada vez Me da cosquilla por aquí, sí Me da cosquilla por allá, no Mira, papi, tú no te puedes cuidar Porque si tú te me duermes, yo te lo puedo cortar Ven, dime si te gusta mi locura Ven, dime si te gusta mi figura Ven, dime si te gusta mi locura Ven, dime si te gusta mi figura